Vamos a ver Vamos a tratar la sexta puerta, que son las ataduras ancestrales. Las cargas epigenéticas, se llaman epigenéticas porque es epi, sobre los genes de la persona, vienen como adheridos unas ataduras de tipo espiritual, que son derechos que tienen los demonios para dañar a los descendientes de la persona que hizo algo especialmente grave. Vamos a explicar esta cuestión porque una de las obras de misericordia más bonitas que podemos hacer en el mes de noviembre, los primeros ocho días, la Iglesia nos invita a rezar especialmente por nuestros ancestros, es precisamente sanar a nuestros ancestros porque han podido cometer errores y muy graves que no solamente les han perjudicado a ellos en el momento de morir, sino que han ocasionado un daño a sus descendientes. De esto me he encontrado mucho, me acuerdo del caso de una señora que era bruja y que había consagrado en sus brujerías a sus descendientes, los había consagrado a Satanás. Entonces, unas dos chicas quedaron poseídas y porque su tía, bisabuela, que era bruja, los había consagrado al enemigo. Empezamos a rezar esta oración. Yo pensaba que esta mujer estaría en el infierno, pero me equivoqué totalmente, porque cada vez que rezábamos se producían unas perturbaciones terribles. Yo por eso pensaba que estaba en el infierno. Y no, no, era una persona que estaba con una afección psicopática tremenda, una persona muy desgraciada, que había pasado una vida muy mala y que había caído en estas cosas. Pero que no estaba condenada y que en un momento dado de estas oraciones se echó a llorar y empezó a pedir perdón a sus dos sobrinas, re sobrinas, nietas, por lo que el daño que les había ocasionado. Estas cargas epigenéticas tienen su origen en pecados especialmente graves. Cuando una persona muere sin haberse reparado esos pecados, sin haberse confesado, puede ser que se arrepienta y el Señor le perdone, pero ha dañado a sus descendientes. Esto lo explica el libro del Éxodo. El libro del Éxodo dice que las cosas buenas de los padres repercuten en los hijos hasta mil generaciones. Mil es un número de plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Que lo bueno no se pierde jamás, siempre va a quedar para los descendientes. En cambio, Dios, que es muy bueno, ha puesto un coto, gracias al sacrificio de Cristo, los demonios no tenían derecho a atacar a Jesucristo. Entonces, ha puesto un coto a los ataques, las consecuencias que puedan tener los pecados muy graves en los descendientes. Dice que solo hasta la cuarta generación. Ahí ya, a partir de ahí, no les deja. No significa que todo mal que haya proceda de los antepasados. Cristo le presentaron a un ciego de nacimiento y le preguntaron, ¿quién pegó él o sus padres? Y dice, ni él ni sus padres. En ese caso, no había una herencia ancestral, pero sí que puede haberla. Y por eso hay que rezar por los antepasados para romper esas ataduras que pueda haber hasta la cuarta generación. Me acuerdo de una ocasión, me vino una señora diciendo que estaba muy preocupada, porque hacía pocos días se encontró al salir de casa un pájaro muerto en la puerta, en el suelo. Y dos años antes, cuando pasó eso, ese día murió su hermano. Y entonces le dio mal cosa y dijo, hoy no sale nadie de esta casa. Cerró la casa, le dijo al marido, a los hijos, que ahí no salía nadie. Y se puso a mirar por toda la casa a ver si encontraba algo, algún hechizo, alguna cosa rara. Y de pronto le habían regalado una tablet a una hija de 13 años, hacía un mes. Y se la encontró que no estaba cerrada y se metió en la tablet de la hija. Y empezó a osmear. Y se dio cuenta que estaba chateando con un chico que decía que tenía 18 años. Luego se descubrió, cuando fue a la cárcel, que tenía 24 o 25. Y habían quedado esa mañana para verse. Supuestamente era previsible que la fuera a forzar. Entonces, pues me dijo, claro, fíjese, esto nunca nos había dado problema y tal. Mi primera pregunta. Oye, ¿a ti te han abusado? Me dice, sí, padre. ¿Y a tu madre? También. ¿Usted cómo sabe estas cosas? Digo, yo no las sé. Pero que una chica que nunca ha dado problemas, de pronto se meta en ese lío tan grande, arriesgando su vida, arriesgando su integridad sexual, sin ninguna explicación, chavala, que no os ha dado problema hasta ahora, a mí me parece que aquí podría haber una herencia ancestral. Como efectivamente así lo había, se rezó y el tema fue sanado. Es un punto que es muy, muy bonito. Ya digo que en la Biblia se dice que no todo procede de los antepasados, pero que sí pueden ocasionar los antepasados daños y hay que cortar esas cadenas intergeneracionales. La misma persona puede ser instrumento de bien, pues una persona puede ser instrumento para el mal. Y una persona afectada por esas cargas, cuando reza, pues lo que está haciendo es liberar a toda la familia y liberarles de ese peso, de esas ataduras que están siendo medio que utiliza el enemigo para dañar. El tema de los sufragios, de estos sufragios son importantísimos. A veces ha habido consagraciones a Satanás, a veces ha habido una persona que ha arruinado a su familia, ha habido suicidios, ha habido adulterios, ha habido pecados especialmente graves que pueden crear una atadura y que lo que hay que hacer es sanar ese árbol. Se suele hacer una oración que dura, que tiene como tres aspectos. Por una parte ir a misa y ofrecer una misa por cada una de las cinco generaciones paternas y por cada una de las cinco generaciones maternas. Luego se reza la oración de sanación intergeneracional y se acaba con el rosario. Esta oración de sanación intergeneracional conviene prepararla con una protección, oración de protección, porque suelen ser oraciones fuertes en las que a veces se siente perturbación y entonces hay que protegerse. Acuden de ataques del enemigo que no le gusta, el perder poder sobre una familia, sobre una persona, sobre un muerto, sobre un difunto y entonces ataca. Y por eso hay que protegerse. Y entonces se va. Quinta generación paterna, misa, rosario, oración intergeneracional. Cuarta generación paterna, los tatarabuelos, lo mismo. Tercera, los bisabuelos. Segunda, los abuelos. Primera, el padre y su generación. Se pasa a la materna. Quinta materna, los tatarabuelos, luego los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos y la madre y la generación de la madre. Es una oración muy bonita, es una obra de misericordia preciosa y tiene además eso, un efecto liberador luego, pues de maravilla. Porque como digo, la sanación y la liberación van muy unidas. Y vamos a pasar a los aspectos prácticos que conviene tener presentes cuando se participa o cuando uno se encuentra con un problema de estos. O se participa en ese ministerio de liberación. Lo primero que hay que procurar es que, a veces me preguntan los obispos, bueno, ¿y cómo organizar un ministerio de estos? Lo primero es que tiene que estar el encargado integrado dentro de la pastoral de la iglesia. Porque si no, va a necesitar una infraestructura, un lugar, personas que le acompañen, que los sacerdotes que conocen a la persona afectada, pues estén acompañando. Porque hay muchas tareas que el exorcista no puede hacerlo todo. No puede ser director espiritual, exorcista, tal. No, hace falta que alguien esté ahí, que esté haciendo otras tareas que son complementarias e importantísimas. Luego, pues es importante, claro, que los sacerdotes que están en liberación, que vaya habiendo cada vez una formación mayor, porque no se da formación en los seminarios. Entonces es importantísimo. No se debería ordenar nadie, ni como diácono, ni como presbítero, ni mucho menos como bispo, sin conocer estos temas. Sin haber estado presentes en un exorcismo, y que sepan cómo sufre la gente, y que hay que atenderles. No podemos hablar de misericordia, y luego a las personas que más sufren, porque están atacadas directamente en primera persona por los demonios, pues que se les trate como apestados, o como gente que está de la olla, que se han rayado, que... No, no, ni están de la olla, ni se han rayado, lo que están es padeciendo mucho esas tribulaciones, esas vejaciones de los inmundos. Es importantísimo que el afectado esté, tenga un acompañamiento espiritual, ya digo, en su lugar, en su parroquia de origen, o con alguien, una comunidad, donde él esté viviendo su fe. Y si no la vive, pues hay que ayudarle a que se incorpore alguna comunidad, y que tenga ese acompañamiento. Luego, hay que tener en cuenta que estas oraciones no se pueden hacer solos. Ha de ejercerse, ha apoyado por la oración de muchos, pedir a mucha gente que rece, sin dar ningún dato. No hay que dar datos, porque esto es un tema que hay que vivir con total discreción. Es un tema de reserva absoluta, como si fuera secreto de confesión, lo mismo. Y, pero, el ministro que va a hacer la liberación debe estar acompañado, por prudencia, para evitar, y evitar también calumnias. Porque pueden decir que si el ministro se ha aprovechado de la persona, o vaya usted a saber. Además de estar acompañado, hay que mirar por las personas que le van a acompañar. No cualquier persona puede estar presente en un exorcismo, o en una oración de liberación. Porque si la persona en cuestión tiene puertas abiertas, el enemigo le va a atacar. Entonces, el exorcista, o el sacerdote que hace liberación, tiene que averiguar, a ver esa persona, comible su fe, si tiene heridas de seno materno, si tiene ataduras ancestrales, si ha hecho ocultismo, si está afectado por el rencor, si vive una vida cristiana, y si no, que acompañe desde la capilla más cercana, orando, intercediendo por la persona. Pero las primeras personas que debe mirar el sacerdote, es proteger a los que le vayan a ayudar en un exorcismo. A veces una oración se bloquea, porque está participando alguien que no debe participar. Recuerdo el caso de un exorcista, que se le coló una bruja a ayudarle, y le perturbó, empezó a pasar cosas rarísimas. Una semana decía que, tú tienes siete demonios, y a la semana siguiente le decía que tenía dos, y la siguiente le decía, bueno, y el exorcista estaba a cuadros, sin tal, pero hasta que se averiguó que esa persona estaba mal, y que estaba perturbando todo el ministerio. ¡Suscríbete al canal!